A partir de este momento, por FMLR 104.7, comienza Boca Norte. Con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte. Información y novedades para socios, análisis de los partidos, toda la actualidad del universo azul y oro. Entrevistas, invitados, recuerdos, historias y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense. ¡Boca Norte! Seguinos en vivo por la web, por nuestro canal de YouTube y en Instagram por arroba Boca Norte. Con la conducción de Maiko Dierna y un equipo formidable. Tali, Cachi, Ríos, Julieta Alconada, Gonzalo Núñez. ¡Bienvenidos a Boca Norte! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, señores! Estamos en condiciones de decir en Boca Norte que a la Boca y a la Selección Argentina se sufre mejor. Esto es así, esto es así, por favor. ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Señores, Boca Norte 104.7 FM LRST, estoy con Fulio Alconada. Mi nombre es Maiko Dierna y le damos la bienvenida a todos ustedes junto a José, que está acá en la Operación Técnica. Gonzalito, que no sabemos dónde está. Y Daniel, bueno, directamente Dani, Cachi, Río, no sabemos. Ni él sabe dónde está. Buscando a Wally, qué sé yo dónde está Daniel, no sé. Bueno, señores, qué increíble, qué manera de sufrir, Fuli. Sí, yo casi muero. Yo también. Literal. Tremendo, tremendo. Casi muero, sufrí, sufrí. Por favor. Creo que el grito del primer gol me desahogué. Abrió el partido, abrió el partido. Sí, sí, sí. Yo tuve una muy mala semana, o sea, desde el martes. No, terrible, durísimo. Llegué a mi casa, o sea, tengamos en cuenta que yo el lunes al martes, como dije acá, no dormí. No podía dormir, obvio. Vi el partido, triste, tuve una semana horrible. Y el sábado no llegaba más, o sea, no se pasaban más los días. Yo necesitaba que llegue ese partido. O sea, no es que no tengo confianza en la escaloneta. Obvio que sí, los van con muerte desde el minuto cero. Pero estaba muy nerviosa. Muy nerviosa. Como dije también en el otro programa, yo necesito que Argentina gane este mundial. Lo necesito. Correcto. Yo voy a contar, contemos la identidad. Cómo lo vivimos. Yo te voy a contar cómo lo vivimos. Dale, después lo cuento yo. Bueno, yo siempre veo el partido. Solo y o con Mateo, mi hijo. Nadie más. ¿Por qué me parece que hay que vivirlo así? Bueno, listo. Tengo un mambo con ese tema, ya lo he contado acá. Buenísimo. ¿No será su cabala, José? No, no, ninguna cabala. No, no, porque necesito concentrarme. Permitime dudar. No, no, ninguna cabala. Esto no tiene que ver con la cabala. Va. Oh, no. Eso se parece a una cabala, José. José, deje de cabecear. Le pido, por favor. Deje de cabecear porque está divagando. La cuestión es que, porque viste, hay que vivirlo tranquilo. No se persiga, no se persiga. Tranquilo, tranquilo. Bueno, férame. Muy bien. Hagamos terapia. Claro. El martes pintó la idea de ir a ver la casa de un amigo, de toda la vida, un amigo del alma, con su hijo. Y bueno, estamos los cuatro, tranquilos, lo vemos. Y reconozco que lo vi en primer tiempo muy relajado. Porque veníamos jugando bien, tres posibilidades de gol, nos afanaron algunas, bueno, no importa. Pero tranquilo, ¿entendés? Lo veía, o sea, hacía mucho que no hubiera un partido relajado. Y bueno, esto, o sea, está clarísimo que vamos a ganar. Se corta el primer tiempo. Viste que ahora como descuentan 74 minutos, que parece que descuentan. Sí, sí, sí. Ya los partidos directamente ya tienen que poner 60 minutos por tiempo. Exacto. Con lo cual, antes de las 8, cuando terminó el primer tiempo, nos fuimos a tomar un cafecito con leche, unas tostadas que estaban ahí. Y calculamos el tiempo que supuestamente va. Cuando volvimos a la tele, no sé si calculamos mal o qué, volvimos a la tele. Y no le podía creer lo que estaba sucediendo. O sea, estábamos perdiendo. Ahí se acabó, se acabó todo, ¿entendés? O sea, sí, no puede ser. Y después esos 7 minutos fatales fueron, yo te juro, no podías creer lo que estaba pasando. Vos dijiste, ¿a quién dejé con el timón del barco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo? ¿Quién tuvo la culpa ahí? Tal cual. Y ahí es más terrible. Dije, no, lo vamos a dar vuelta, lo vamos a dar vuelta, lo vamos a dar vuelta. Podríamos hacer que igual en los últimos minutos empatarlo, aunque sea. Pero bueno, no se dio. Tremendo dolor, tremendo. Sí, yo creo que Argentina no pudo encontrarle la vuelta al partido del martes. En el primer tiempo, no fue un mal primer tiempo. Eso te iba a decir, la diferencia entre el primer tiempo y el segundo. Pero en el segundo salieron como que se durmieron y ya les metieron el segundo gol y como que quedaron ahí. ¿Vos viste de movida el segundo tiempo? Es la parte que yo me perdí en ese momento, porque lo viste de movida. Y salieron muy tranqui. Sí, salieron tranqui, como dormidos. Y ahí Arabia aprovechó y... Es un horror nuestro el gol. Yo no me perdí ni un segundo de la previa, ni un segundo del partido, ni un segundo del post. O sea, hace una semana que estabas detrás de la tele. Sí. Listo. Ok. ¿Es una cámara? No, no. No, la cámara de ustedes dio un resultado buenísimo. Igual, Mike, vos sos consciente que este miércoles tenés que ver el partido solo como lo viste el sábado, ¿no? Sos consciente de eso. Pero no por Cábala, disculpenme. Lo tenés que ver solo. No, lo voy a ver solo, pero no por Cábala. Sin Mateo, también. Sin Mateo se va a la casa, no sabía. Muy bien, Mateo. ¿Lo vio con sus amigos el sábado, Mateo? ¿Viste? No, no, no. No hagamos conclusiones. José, por favor, José, intervení. No podés estar de acuerdo con esta huevada. Te pido por favor, José. José, mira cómo diciendo... Y tengo razón. La razón es... Y que estás cayendo, estás cayendo también. No, no. Está cayendo, no. No, no sé. Es que él no lo quiere aceptar, pero lo hace. Lo hace, inconscientemente lo hace. No, no, no. Es un tema de concentración. Nada más. Un tema... Por favor. Dios mío. Qué locura. Cuánta locura. Cuánta locura. Bueno, sigamos. Continuemos. Y al del sábado... Me quedó, me quedó ahí atragantado. Dije, no puede ser. Bueno, después me calentó muchísimo toda esta ferocidad lamentable. He publicado cosas en Instagram. Esta desagradable costumbre que tienen algunos periodistas deportivos de 36 partidos invictos, todo maravilloso, ¿no? De cómo llegábamos, todo bien. A los 90 minutos, bueno, no les habíamos jugado a nadie, 36 partidos invictos o no jugamos contra nadie. En realidad esto era lo que iba a suceder. Y tengo que decir, ¿cómo podés cambiar tanto de opinión? Veleta, desagradable veleta. Por Dios. Es una cosa... Yo tengo una teoría. Sí. Que es mía, ¿no? Obviamente. Que para mí el martes perdimos, más allá de que en el segundo tiempo jugamos mal, porque no sé qué pasó en la AFA, que no dejaban entrar al Kun. Raro. No le autorizaban a entrar al Kun Agüero. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo le pido perdón a los oyentes que estamos entrando en un terreno en la pelotudez, porque no se puede creer que, a ver, que no entre el Kun. Por favor, fulgamos el... No dejaban entrar al Kun. ¿Y cuál es el problema? Si hubiese entrado a un Kun, que saltaba a cabecear, que... No, al Kun, al partido, no. Maica, la concentración. No, no, pero por eso digo, ¿qué? Un tipo cabra, hubiese entrado al Kun, ganábamos. Claro, Messi necesitaba a su amigo. Ah, pero vos le estás entrando cualquier tipo de droga. No, no es ninguna droga. Vos lo viste lo que dijo el tibu Martínez el otro día, lo importante es que es estar acompañado psicológicamente, descargarse, hablar. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Y bueno, que el Kun es como es el mejor amigo de Messi, lo entiende, habla con él. Ok. Ah, 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 ¿ves? Mike no lo piensa, pero... Yo creo que tenés que volver al médico y pedirle que te ajuste la dosis, porque o estás tomando de la mala, o estás tomando poco, o estás tomando demasiado y estás haciendo un efecto contrario. No, ya fui al médico, me hicieron. ¿Qué te dices de qué? ¿Te dices de qué? ¿Ya fui al médico? ¿Qué se puede decir? Te hice las gomas, pensé que me hiciste. No, ya me hice todos los estudios, estoy perfecta. Perdón, es gratuita. No, que estás perfecta, no cabe ninguna duda. Estás buenísima, pero eso no tiene que ver una cosa o la otra. Que estés buena con todo lo que estamos hablando. No, dije que estoy buena. Dije que me salió todo bien. Ah, entendí que estás buenísima. No. No, no, perdón, perdón, perdón. Capaz que es un fallido mío que no... O sea, te transferí algo que yo pienso y no tiene nada que ver. Lástima que a veces piensas. Bueno, no importa la cuestión. Michael continúa hablando. No, no, no. Yo me voy a seguir riendo del meme que acabó. No, no, está todo bien, está todo bien. Este, pero bueno. ¿Dónde estábamos? En el partido. Sí, en el partido. Bueno, fue, la verdad que fue muy duro, lamentable. La reacción de la gran mayoría de los medios de comunicación. Increíble. Como, como... No sé, no sé. Esas cosas la verdad que molestan muchísimo. Muchísimo molestan. Esta cosa veleta, este exitismo que pasamos de la cima terrible a la nada. No, no puede ser. No puede ser. Tiene que haber algo distinto. No podemos vivir así. Me encantó lo del sábado. Ver la emoción de Aymar. Ver lo que dijo Scaloni. Todo eso me pareció buenísimo. Me pareció que fue un bálsamo dentro de toda esa... Roña, desagradable. Y esos mercenarios que solamente se dedican a ver cómo haces para generar títulos horribles. Porque pasan de un extremo a otro con una naturalidad. Y sin ponerse colorados. Es increíble. Es realmente increíble. ¿Qué te pareció lo que dijo Scaloni? ¿Estás de acuerdo? Más allá de que todos lo vivimos de una manera, digamos, muy fuerte, muy pasional. ¿Tiene razón lo que dice? O sea, hay algo que... No se puede vivir de esa manera. A mí me pareció muy importante lo que dijo el Dibu. Porque, no sé si lo escuchaste lo que dijo el Dibu. Sí, sí, lo escucho. Lo escucho. Me pareció muy importante que lo diga y que deje ver que ellos también, más allá de ser futbolistas y que están en la selección, fueron humanos y en estos días también la pasaron mal. Claro. O sea, como todos nosotros. Entonces, me pareció muy bueno el mensaje. Aunque no se recalcó mucho en los medios. Solo importaba el gol de Messi. Totalmente. Y de Enzo también, obvio. Como que no enfocaron en eso y creo que tendría que haber sido el foco. Para mí dejó un mensaje muy importante. Sí, está bien. Está muy bien lo que dijo. Es verdad. Y bueno, después el sábado, bueno. Yo, una cosa que me gustaría plantear, a ver si coincidí, Fuli, que el planteo que hizo México me pareció que, a ver, si yo lo miro del lado mexicano, lógicamente, era el planteo que tenía que hacer. O sea, no dejó entrar. Había un momento que no había manera de entrar de ninguna manera. No había forma. Habían dos líneas de cinco. Por momento, dos líneas de cuatro. Dos, digamos, adelante. Vos fíjate que todo el tiempo Argentina jugaba de manera lateral porque no había, no le encontraba la vuelta a poder perforar eso. Era muy difícil. Lo que también hay que pensar es que es muy difícil mantener ese nivel durante los 90 minutos de concentración, de cierre. Yo creo que lo que teníamos en desventaja con México era el director técnico. Más allá de que hay un montón de jugadores que ya ni están, que dirigió el Tata Martino. Como que más o menos conocés. Aparte lo conocía, me lo dirigía en Barcelona, le dirigía en la selección, lo conocía. A Messi hubo momentos en que lo marcaban entre tres. Sí, sí. Era imposible y caga algo. Y vos fíjate la jugada donde lo dejan libre, que él se tira un cachito para atrás. Sí. Y con ese espacio define. Con ese espacio definido, sí, sí. Pero hasta ese momento no había manera. No, no, no. No podían darle la pelota porque estaba marcado Messi. Como antes. Viste que en un momento a Messi era como de memoria que lo marcaban como un triángulo. Sí, sí, sí. Escalonado. Sí, sí. Bueno, y otra cosa que también noté es que Arabia Saudita en algún punto también no jugó de la misma manera. Si te podés a pensar. Esa cosa de, digamos, el primer tiempo se les complicó. Pero en el segundo nos pone también toda esa barrera que en un momento era como muy difícil. Te sentís impotente porque no sabés cómo entrarle. No, para mí no fue distinto. Arabia lo que hizo fue adelantar la defensa. Y ahí ya no le podían dar el pase bien a Di María para que la pique y salga a coser. Eso, le cortó el juego a Argentina. De verdad. En México lo hizo de manera diferente a lo que hizo Arabia. Ahora, Arabia para mí no juega igual que las otras selecciones. Es medio raro ese planteo que tiene Arabia, en mi opinión. Sí, es cierto, es cierto. Porque adelantó mucho la defensa, entonces siempre quedan adelantados. Ah, es cierto. Vos fijate los goles que nos anulan porque es una mínima de adelantados. Sí. ¿Qué pasó? Sí, 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 José. Sí, lo escuché. Todavía no le dije nada porque es temprano. Bueno, acá hay un complot, acá hay una campaña de desprestigio entre tal el capitán de la radio y su... No, no, simplemente estamos escuchando efectos especiales. Claro. Y no son efectos especiales. No sé por qué pones el efecto del mate. No tiene nada que ver el efecto del mate. Ah, no, usted lo hace a resongar, Lee. No se falta poner ningún efecto. Qué malo. Yo estoy esperando los jazmines que ya van a llegar. Viste que la planta de jazmines en diciembre ya llega. Sí, sí, sí. Estoy tratando de cambiar de tema porque estoy acorralado. Sí, nos estaríamos dando cuenta, no te preocupes. Muy bien, José. Se notó, no, se notó. Yo que lo cinco. No, no, se notó, se notó, se notó que, bueno. Es que yo les voy a explicar a los oyentes, quizá no se dieron cuenta los oyentes también, puede ser, ¿no? Del ruido que hago cuando tomo mate, es verdad. Claro. Pero esto es radio, ¿verdad? Es así. Bueno, vamos a vender un poquito y mientras tanto me van a retar por el tema del mate y ya volvemos. Vendemos un toque y ya. Antes de vender, las vías de comunicación. Sí, obvio. Si nos quieren llamar a la radio, el número de teléfono es 4743-5083, 4743-5083. Si nos quieren mandar un mensaje de WhatsApp, el número de teléfono es 1132-175794. 1132-175794. Y en nuestras redes sociales nos van a encontrar en Instagram, en arroba Bocanorte, donde siempre subimos los invitados. Y en nuestro canal de YouTube, también es Bocanorte, donde subimos todos los programas. Perfecto. Bueno, ya estamos volviendo en unos minutitos nada más, con los auspicios y ya seguimos con Bocanorte. En Ferretería de Esquina tenemos todo lo que necesitas. TAMES 999. Esquina de la Madrid, Burón. Partido de San Isidro. 15 años en la zona. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 20. Domingos y feriados de 9.30 a 13.30. Ferretería de Esquina. Recibimos tus consultas por WhatsApp al 11-6473-7596. Tenemos todos los gustas. Somos los mejores. Te esperamos. Sándwiches de Miga Raúl. Ideal para tus reuniones. Estamos en Avenida Sucre 399 Bulón. Hacemos envíos sin cargo todos los días, de 9 a 20 horas. Llámanos al 4735-8932. O por WhatsApp al 11-275-90628. En Instagram, arroba Sandwiches Raúl Sucre. Excelencia en calidad. Atendidos por sus propios dueños. Sándwiches de Miga Raúl. 30 años de experiencia. En CryptoLicorp no solo podés encontrar todo tipo de vinos, aperitivos, cervezas y whiskeys, sino también un lugar donde poder hablar, aprender y relacionarte con otros pares. Sobre criptomonedas, minería e inversiones. CryptoLicorp es la primer tienda de bebidas en aceptar pagos con criptos. Avenida del Libertador, 15251, en Acasuso. En Instagram, arroba CryptoLicorp. Recordá que con el carnet de socio del Club Atlético Boca Junior tenés un 10% de descuento. Te esperamos. Money for nothing to free. No, that ain't working. Boca Norte, el programa con el corazón azul y oro. Estás en FM Live y estás escuchando Boca Norte. El programa con el sur y oro, en Europa tremoló. Como enseña vencedora, donde quiera que tú y yo. Bueno, aquí estamos en Boca Norte nuevamente. Y bueno, antes de seguir hablando del partido, del mundial y todo lo demás, vamos a pasar a algunos avisos importantes. Este viernes, nuestra filial de San Isidro lleva a cabo la fiesta de fin de año a partir de las 20 horas, ahí en Jacinto Díaz 926 San Isidro, Sociedad de Fomento Andrés Rolón. Bueno, la entrada sale 1.800 pesos y se sortean algunas cosas muy interesantes, así que no podés faltar. Creo que quedan muy poquitas entradas para vender porque, bueno, por supuesto tenemos un cupo limitado, pero bueno, la idea es que si alguno todavía está a tiempo, bueno, puede hacerse presente. Nosotros invitamos a que si pueden colaborar trayendo un pan dulce para ayudar a los comodores del municipio, estaría bueno. Y bueno, el valor de la entrada incluye un servicio de lunch o lunch, no sé cómo algunos lo pronuncian. Y bueno, la bebida se va a servir en la barra de la fiesta, ¿no? La barra que es muy lindo y está bueno tenerlo en cuenta. También con la entrada se van a rifar algunas cosas. También hay otras rifas que se han llevado a cabo, perdón, que se han vendido y que se va a sortear ese mismo día, creo que a partir de las 9, con la Quilina, no sé si la Nacional o de Provincia, no recuerdo. Sí, la Nacional Nocturna. La Nacional, ¿no? Exactamente. El primer premio es una moto 110 cilindradas, el segundo premio es un viaje a San Luis y el tercer premio es un Smart TV 32 pulgadas. Así que, bueno, eso también está bueno. Sí, Lotería Nacional Nocturna del viernes 2, así que está bueno. Y también va a haber otros premios y demás. Bueno, va a haber muchas, muchas cosas que se van a sortear. La idea es pasar un momento agradable, como sucedió el año pasado. Y bueno, esta es nuestra casa en San Isidro. Boca tiene esa sede allí, así que está bueno si pueden compartir con todos nosotros. Y ese momento que es muy lindo volver a juntarnos con los socios de Boca, con los hinchas, con los adherentes, con todos ahí. Y poder festejar un año que, bueno, de campeonatos y de victorias. Ah, hoy firmó Ibarra, parece, ¿no? Sí. Por un año más, sí, sí, tal cual. Así que, ¿y la de San Fernando cuando es la fiesta, Fuli, puedes pasar el aviso? El sábado 10. El sábado 10, perfecto. ¿Dónde? Sí, desconozco. Bien. ¿A partir de qué hora? Desconozco. Bien. Perdón, es que este año yo no organicé nada y la verdad es que yo sé que voy. Es en Tigre, pero como cambiaron el lugar no me acuerdo. Perfecto. Es en Tigre, pero es para la filial. Bueno, usted se puede comprometer a que el lunes que viene no se puede comprometer. Listo. Bueno, o sea, entonces la idea sería el siguiente. San Fernando tiene una fiesta. Si usted sabe dónde puede ir, si puede averiguar ese tema, si de pronto tiene algún conocimiento, la esperamos ahí. Si no, bueno, no sé, averigüe. Debe ser, alguno se lo va a informar, ¿no es cierto? Es que es para la filial de la fiesta, no es para todos. Ah, no es open. No, no es open. Es, digamos, una fiesta para pocos, los que pertenecen. ¿Usted va a estar en la fiesta? Listo, se nota la cara de alegría. Bien. ¿Cómo te quiero? Bien, quedamos así, José. Eh, prefiero volver al ruido del mate. En estas condiciones, la verdad que prefiero hacer. No, ya estaba listo, ¿ok? Cero onda me tiró, ¿viste? Cero onda, así nomás. Bueno. Ok, ok, fenómeno. Bueno, la cuestión es que este miércoles nos quedó un partido tremendo, tremendo. Sí, sí. Polonia es complicado. Bueno, todos los equipos son... Para mí Polonia no juega un buen mundial, ¿viste? Los dos partidos de Polonia. Bueno, acabo de decidir que no juega un buen mundial, ¿te parece? ¿Vos viste los dos partidos de Polonia? Sí, los vi. ¿Por qué te parece? No jugó bien. Bueno, tampoco bien. Tiene dos nombres. ¿El resto? Nada. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero no es nada fácil en el mundial primero porque... No, dije que es fácil, pero... Primero porque a nosotros nos juegan de una manera durísima. Sí, olvídate, Lewandowski va a salir en Mosa y allí, no sé, se va a transformar. Durísimo, ¿viste? Así que, digamos, no es nada fácil. Todo lo que parece sencillo se te complica. O sea, y es como... A Argentina le juegan como le juega a Boca, ¿viste? O sea... No, sí, obvio, igual, pero insisto que... Mirá la vía saudita. Portugal no jugó un buen mundial... Portugal. Perdón, estábamos a hablar de justo y mencionaste a Portugal y lo confundí. ¿Vos tenés la medicación ahí? Polonia no jugó un buen mundial. Sí, cualquier cosa, dice José José. ¿Te das cuenta? Dice cualquier cosa, no entiendo. ¿De quién no jugó un buen mundial? Polonia. Listo. No jugó un buen mundial. No creo que contra Arabia ganaron porque Arabia erró 28 goles. ¿No estás exagerando un poquito? No. Erró un montón de goles a Arabia. Le regalaron un penal. Eso es verdad. Y lo erraron. Penal mal cobrado, penal errado, creo yo. Pero... Después también, erró un montón. En el segundo tiempo, Arabia erró un montón. Y el primer gol de Portugal llegó de suerte y el segundo, bueno. Lo dejan solo a Lewandowski que va a ser 109 el señor. Bueno, le vas a quitar mérito por eso. Y después quitar mérito. Digamos, está muy bien. Hizo lo que tenía que hacer. No, no, por eso a lo que voy. Siendo a 9 hice lo que tenía que hacer. Bueno, está bien. Pero me parece que, sé, tendrías que haberte asesorado mejor. Porque me parece que... No me parece que Polonia haya jugado tan mal como... ¿Cómo asesorarme mejor? Disculpame. Desde que arrancó el Mundial me vi todos los partidos. Menos el ayer a las 7 de la mañana. Pero realmente pensás que Polonia jugó mal. O sea, para jugar mal estamos hablando de algo... Para mí no jugó un Mundial. Porque una cosa no jugó bien, otra cosa jugó mal. No tuvo buenos partidos. Bueno, está bien. El primer partido contra México, los dos jugaron mal. Y no me lo podés discutir. Fue horrible ese partido. Y este segundo contra Arabia, Atayi, mirá. Bueno, ok. Merecía más Arabia que Polonia. Está bien. Pero nos vino bien igual que ganó Polonia. Porque así podemos clasificar primero si es que sea el resultado del miércoles. Y no enfrentarnos a Francia. O sea, que para vos el miércoles es un trámite. Vamos a ganarle fácil porque Polonia venía jugando mal y... No dije que sea un trámite. Nunca dije eso. No, te pregunté. No, no. Vos está diciendo para vos el miércoles es un trámite. No. Por eso. Pero para vos no sería un partido complicado. No sé. Como estoy más relajada. No, no. Está bien, está bien. Yo porque me lo estás dando como algo muy sencillo. Y no me parece que sea tan sencillo. Repito. Contra nosotros se manejan de otra manera. Le ponen todo lo que hay que poner. No juegan de la misma manera. Ya hemos tenido varios ejemplos. A ver, Polonia también se juega la clasificación. Porque si ya ganara Arabia... Por eso. Por eso. Me parece que es complejo el tema. ¿Entendés? Pero bueno. Si a vos te parece que es así. Está todo bien. ¿Qué sé yo? Es que para mí Polonia no jugó bien en los dos partidos. Pero bueno, es una opinión personal. Tuvo momentos buenos. Sí, no digo que no. Pero para mí en términos generales. Teniendo a los jugadores que tenés. No jugó del todo bien. Es como la prensa del resto del mundo. Decir que Argentina no jugó bien con los jugadores que tenemos. Y el segundo tiempo a Arabia tienen razón. No te voy a decir. El primer tiempo contra México tienen razón. Está bien. Ok. No me retes. No, es que es una opinión mía. No, no. Por supuesto. Respeto tu opinión. Nada más que eso. Simplemente me pareció un poquito exagerada. Pero bueno. Tendrás tus razones para pensarlo así. No queda otro. Igual, de cualquier manera, bueno. Quedan cinco partidos. Para mí quedan cinco. Obvio. Hay que ir paso a paso, despacito. Eso es lo importante. Me preocupó un poco por qué De Paul perdió tantas pelotas. Estaba absolutamente impreciso De Paul. Increíble. Muy raro en él, eh. Muy impreciso. Yo te voy a decir solo una cosa. No voy a entrar a la huevada de Tini. No, no. ¿Qué tiene que ver Tini? Yo no iba a mencionarla a Tini. No, no, no. No lo decía por vos. ¿Por qué le iba a mencionar a Tini? No tiene nada que ver. Yo voy a mencionar a alguien que sí tiene que ver. ¿Por qué influye en Rodriguito? Porque es el entrenador, le hace el cholo Simeone. ¿No te gusta el cholo? No. Listo. A mí tampoco reconozco, me cae muy simpático, pero bueno. Igual hablo como entrenador, como persona. Podés decir que la influencia que tiene de él no... Porque recuperando pelotas estuvo bien. El problema es que era impreciso al dar la pelota. Sí, a ver. No tuvo los dos mejores partidos de su vida en esta mundial. Ustedes deben influir mucho en los nervios de hacer su primer mundial, sus primeros partidos. Saber que el primer partido que jugaste, lo jugaste mal. Sí, es verdad. Y encima lo tenés que jugar el segundo y sabés que estás con la presión de que tenemos que ganar o ganar. Yo creo que ahora el miércoles Rodri vuelve. ¿Vos decís? Sí. Bueno, está, ponele. Puede ser, sí, puede ser. Es posible que vuelva, sí. Sí, sí. Ahora, qué difícil. Yo pensaba en esto, ¿no? Como técnico, digo, ¿qué haces? Te bancás lo... Seguís bancando los que están jugando, cambiás rápidamente, buscás... Escalón y cambió. No, pero ya sé, pero me refiero, por ejemplo, ahora con lo de Fernández, ¿no? Decís, bueno, está bien, entró, hizo maravillas en el poco tiempo que entró, pero ¿qué haces enseguida? Los cambiás, no va en casa los que están. Es difícil eso, ¿no? Quisiera estar en el lugar del tipo, ¿no? Yo creo que Escalón es un técnico que no le tiembla el tipo, no le tiembla el pulso. Va y decide. Está bien, pero quiero decir, vos ponete el lugar de él, ¿no? Que decís, ¿qué haces? ¿Lo banco o no lo banco? ¿Lo cambio directamente porque no funciona? Porque el otro jugó, tampoco es que jugó, digamos... Un montón de tiempo, jugó un ratito, ese ratito jugó bien, hizo un golazo espectacular, se nota que el pibe va a hacer una diferencia, pero, digamos... A mí me sorprendió, más que todo, que lo ponga Guido Rodríguez de titular. Raro. Sí, es verdad. O sea, yo pensé que era como el tercer suplente, Guido, ¿me entendés? Entre Paredes y Enzo, bueno, lo podés rediscutir, obvio, pero Guido Rodríguez me pareció raro. Sí, es verdad. Pero bueno, funcionó. Es cierto. Bueno, vamos a unos auspicios y estamos por comunicarnos con este invitado hoy, que es el doctor Rubén Mingroni. Tiene que ver con la salud del Club Atlético Boca Juniors, de todo lo que tiene que ver allí con la medicina preventiva y demás. Así que, si Dios quiere, podemos comunicarnos con él. Después de los auspicios, estamos charlando con el doctor Rubén Mingroni. Ya volvemos. En CryptoLiCorp no solo podés encontrar todo tipo de vinos, aperitivos, cervezas y whiskeys, sino también un lugar donde poder hablar, aprender y relacionarte con otros pares sobre criptomonedas, minería e inversiones. CryptoLiCorp es la primer tienda de bebidas en aceptar pagos con criptos. Avenida del Libertador, 15251, en Acasuso. En Instagram, arroba CryptoLiCorp. Recordá que con el carnet de socio del Club Atlético Boca Juniors, tenés un 10% de descuento. Te esperamos. Sándwiches de Miga Raúl, ideal para tus reuniones. Estamos en Avenida Sucre, 399 Bulón. Hacemos envíos sin cargo todos los días, de 9 a 20 horas. Llámanos al 4735-8932 o por WhatsApp al 1127590628. En Instagram, arroba Sandwiches Raúl Sucre. Excelencia en calidad, atendido por sus propios dueños. Sándwiches de Miga Raúl, 30 años de experiencia. En Ferretería de Esquina, tenemos todo lo que necesitas. Tames 999. Esquina de Madrid, Bulón. Partido de San Isidro. 15 años en la zona. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 20. Domingos y feriados de 9.30 a 13.30. Ferretería de Esquina. Recibimos tus consultas por WhatsApp al 11-6473-7596. Tenemos todo lo que necesitas. Somos los mejores. Te esperamos. Estás en FM Lares. Estás escuchando Boca Norte. Bueno, seguimos acá en Boca Norte. FM Lares 104.7. Acá con Fulia Alconada, con José, en la operación Teguia. Con la felicidad de poder entrevistar de vuelta un ratito, charlar con él. A nuestro doctor de cabecera. Él cuida la salud. Me encanta decir esto. Él cuida la salud de Boca. ¿Está bien eso, Fuli? ¿Te gusta esa manera de presentarlo? Me encanta. Es la manera que a mí me gusta de presentarlo. El doctor Rubén Mingroni con todos ustedes. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfectamente, Mike. Y saludo a los de la mesa, Julia, y a la persona que maneja, el pulpo que maneja para que podamos estar al aire. Exactamente, José. Y a todos los oyentes. Tal cual, exacto. Y con una alegría barba de poder estar con todos ustedes. Tal cual, tal cual. Así que bueno, gracias Rubén por charlar un ratito con nosotros. ¿Te convocamos? No, fue fundamental. Hay que estar siempre al servicio de Boca y de los bosteros, que somos una hermandad en toda la Argentina y en el mundo. Esto es poesía, José. ¿Te das cuenta de escuchar? Esto es poesía. Qué grande. Muy bien, muy bien. Muy bien, Rubén. Muy bien. No, te llamaba por lo siguiente. Bueno, sabemos todo lo que está pasando en el Mundial. Toda esta presión que padecen los jugadores, el cuerpo técnico, esta locura que nos pasa a todos. Que hay momentos que cuando uno se para un minuto, hace una pausa y dice, no, tampoco. Y hay gente que termina, viste, digamos, en un extremo, castigándolos, como si fueran los responsables de la felicidad de todos los argentinos. Ahí, digamos. Y también me gustaría conectar esto con el tema de las lesiones, que vos habías hablado de esto la última vez que hablamos con vos. Digo, ¿cómo debe influir todo esto en un jugador, no? Semejante peso, semejante responsabilidad. O sea, a veces hay cosas que si vos sos consciente de la responsabilidad que tenés, te debe dar un vértigo terrible. ¿Qué no podés contar de esto, Rubén? Mirá, yo, la relación entre la parte psicológica con las lesiones es algo que, bueno, se ha estudiado en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Y yo lo puedo caracterizar hablando de cómo se gestiona la carga psicológica. Es decir, los jugadores de fútbol tienen una carga psicológica y lo importante es saber gestionarlo. Yo las cargas, para que, vamos a hacer algo bien esquemático para que los oyentes y ustedes puedan entender. Yo las cargas psicológicas las voy a diferenciar en cargas psicológicas negativas y positivas. Las cargas psicológicas negativas las vamos a dividir en cargas psicológicas negativas internas y externas. Ahora, cuando empiece a hablar me van a entender así, si no... No, está bien, está bien, pero me gusta el cuadro. Me gusta el cuadro. Está muy bien. En las cargas psicológicas negativas internas tenemos lo que siente el jugador. Que sería, las cosas no me están saliendo bien, tengo que demostrar y no lo puedo demostrar. Es decir, sé que tengo condiciones y no lo puedo demostrar. Y no le puedo fallar a la Argentina, a los bosteros, a mi familia, a mi novia, a mis padres. Es decir, esas son todas las cargas que ellos tienen internamente. Y después en el club que le pide resultados. Es decir, el club a partir del consejo directivo, a partir de la comisión directiva, el jugador siente la urgencia del resultado. ¿Eso qué le genera? Le genera un cuadro de estrés, de ansiedad y la experiencia emocional negativa. La experiencia emocional negativa es cuando un cuadro siente que, por ejemplo, viene perdiendo. Cuando le hacen un gol, inmediatamente recibe la experiencia emocional negativa, entonces no puede revertir el resultado. Es decir, porque empieza a girar toda una carga negativa con algo pasado que fue negativo también. Entonces genera otra vez la misma situación y ahí empieza a generar, que es lo peor que podemos hacer dentro del fútbol, que es generar una dificultad para vos revertir el resultado, empezando a priorizar la suerte, los árbitros, la pelota no dobla. Es decir, empezar a juntar situaciones para que a vos de una manera justifiques esa carga negativa. Entonces nosotros no tenemos que enfocarnos en eso. Luego vamos a tener las cargas psicológicas negativas internas, que es la que nombré y también tenemos la externa. ¿Cuáles son las cargas psicológicas negativas? La familia y el entorno. Es decir, que el jugador venga con un conflicto en la casa, un niño enfermo en su familia, que tenga alteraciones en el entorno. El entorno le diga, che, tenés que jugar en Europa porque en Europa te van a pagar más. Cuídate, trata de no lesionarte. No hagas esto, no haga lo otro. Es decir, un mal entorno que tenga el jugador. Y las otras cuestiones son las redes sociales que hoy yo te diría que las pondría casi en el primer lugar porque aunque pensemos que los jugadores no llegan y no leen las redes sociales, sí el entorno es familiar. Entonces, cuando un jugador es apuntado a través de las redes sociales, que hemos tenido muchísimos casos, no solo en Boca, sino también en la selección, son jugadores que tienen una carga negativa externa muy importante y esos llegarían a una finalización de la cuestión que son las lesiones óseas, que los traumatólogos las conocen bien, que se llaman lesiones óseas con fracturas por estrés. Son lesiones que se ven frecuentemente y las lesiones musculares y tendinosas que las vemos cuando el paciente recibe todas estas cargas negativas, tanto internas como externas. Perdón, una interrupción pequeña, Rubén. O sea que las primeras que nombraste... Sí, la cualquiera, estamos para eso. Las primeras que nombraste se las genera solamente el estrés, es decir, el propio estrés te genera esa lesión. Sí, 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 se llaman lesiones así, fracturas por estrés. Son fracturas que se producen a nivel de los miembros inferiores y son pacientes que tienen... Bueno, las lesiones musculares en sí, es difícil que un jugador estando en un alto nivel de rendimiento prolongado, no te digo en un pico de rendimiento, porque ahí puede ser que el pico produzca un estiramiento importante de la fibra y el jugador se esté sobre esforzando y eso sí lo lesione. Pero un jugador que viene a un alto nivel durante varias fechas o un campeonato entero, es difícil que se lesione. Claro. Ahora, un jugador que es suplente, por ejemplo. Sí. Un jugador que es suplente. Vamos a tomar el caso, para que la gente entienda, vamos a tomar el caso Mauro Zárate. Sí. Un gran jugador. Tal cual, es verdad. Un jugador que triunfló en Europa. Bien. Llega a Boca con una carga negativa interna. Es decir, ¿qué tenía? Tenía que demostrar lo que demostró en otro lado. Tenía una carga negativa externa terrible, familiar, con denuncias y situaciones sobre los niños. ¿Te acuerdas que le amenazaron los niños en el jardín de infantes? Sí, sí, la locura. Totalmente una locura. Exacto. Entonces, para colmo en Boca, ¿qué pasaba? Jugaba de suplente. Cuando entraba, tenía que demostrar en 15 minutos todo lo que sabía y aparecieron lesiones del solio, que es un músculo muy complicado, lesiones del gemelo. Es decir, tuvo muchas lesiones y vos ves que los jugadores que son suplentes, si vos no tenés un cuerpo técnico hábil que pueda manejar bien el grupo y ahí vamos a entrar sobre las cargas psicológicas positivas, todos los jugadores que tengan el banco de suplentes ya van a tener grandes posibilidades que se lesionen si tienen la necesidad o la carga de demostrar en 15, 20 minutos todo lo que tienen que hacer. Hola. ¿Me estás escuchando? Ah, sí, 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 perdón. No, no, pensé que se había cortado. Claro, sí, yo también. Sí, te escuchamos, te escuchamos, Rubén. Sí, sí, te escuchamos, perdón. Pensé que se había cortado. Entonces, ahora vamos a la otra parte, las cargas psicológicas positivas, que es formar un grupo es más importante que formar un equipo, eso es muy importante, porque el equipo son 11 jugadores y 5 más o 6 que podés cambiar, pero el grupo es, viste cuando dicen no, este tipo le hace bien al grupo, eso lo han escuchado muchas veces. Sí, es cierto. Es decir, vos tenés que tener, claro, tenés que tener jugadores que amalgamen el grupo, tenés jugadores que sean positivos, que vengan, que diviertan, que cuenten cosas, ese tipo de cosas es muy importante porque el grupo tiene que estar muy unido, teniendo un objetivo, es decir, vos tenés que tener como si fuera un empleo, tenés que tener un colectivo de trabajo que tenga los medios para llegar al objetivo. El director técnico plantea la táctica, la estrategia y la enseñanza, pero si vos no tenés un grupo que sea bastante homogéneo y que esté bien armado, muy posiblemente en el camino se te vaya desarmando y nunca vas a encontrar el objetivo. Jugadores inteligentes. Claro, sería como hacer una buena comida con todos los ingredientes, totalmente variados, o sea, no con un solo ingrediente, sino tener distintas personalidades. Tener distintos ingredientes y con distintos sabores, para que le guste a bastante gente. Tal cual, tal cual. Jugadores inteligentes simplifican el trabajo, eso también es una carga psicológica positiva. Cuando mejor, más inteligentes son tus jugadores, más fácil es, más fácil porque no tenés que explicarle muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando vos no tenés jugadores inteligentes? Ahí depende del técnico. Y a veces es importante que el técnico tenga la capacidad muy grande de interpretar con qué jugadores está trabajando. Eso es muy importante. Si vos llegás y ves que los jugadores tuyos no tienen una capacidad intelectual muy importante para determinar las tácticas, la estrategia, todo eso, vos lo que tenés que hacer es dar órdenes simples. Y yo creo que ahí está el éxito del Negro y Barra. El Negro y Barra habla poco, da tres órdenes, lo entienden todos y el equipo va para adelante. ¿Me entendés? Y tuvo la suerte de que por ahí todos los jugadores que venían con una carga negativa externa, como fue Carlitos Teve, que traía una carga negativa, te diría, hasta de lo político, como fue Mauro Zárate. Todos esos jugadores que traían cierta carga en este momento no están y los jugadores que están en boca son jugadores más bien, excepto Marcos Rojo, pero Marcos Rojo es un jugador que tiene una convicción que es como que le refala todo y eso también es muy importante. Es un jugador que me parece que va más para adelante, es positivo y yo creo que eso también es muy importante. Después, otra de las cargas positivas, ya estamos terminando con esto, es fundamentalmente el entrenamiento que el jugador no se aburra. ¿Me entendés? Porque también las lesiones están, si vos a los jugadores les haces hacer siempre lo mismo, los tenés con una sobrecarga a nivel muscular, lo que hace en algún momento que los jugadores se lesionen en los entrenamientos. En Boca no ha pasado. Si ustedes recuerdan hace unos años atrás que se lesionaron todos los jugadores en entrenamiento. Sí, me acuerdo. Y decimos todo, es una locura, es una locura. Y no nos pasó hace mucho, hace un par de temporadas atrás, con Guillermo Borro Esquelote se nos lesionaba muchos jugadores en entrenamiento. Los entrenamientos tienen que ser variados, mucho entrenamiento con pelota y por último lo que hay que plantear es fundamentalmente que todo técnico necesita el apoyo de un psicólogo. El psicólogo en el fútbol es fundamental, fundamentalmente para que haga técnicas de relajación muscular, de detención del pensamiento, para que le enseñe a los jugadores que en algún momento determinado tienen que frenar con el pensamiento que tienen, olvidarse de la experiencia negativa y la reestructuración cognitiva que vendría a ser la concentración. Eso es otra de las cosas que es muy importante en el fútbol, que el paciente, que el futbolista esté concentrado en lo que tiene que hacer. Y eso también es una cosa que te favorece a evitar cierto tipo de lesiones cuando vos estás concentrado en lo que tenés que hacer y no sobrecargás otras cosas porque tenés la cabeza en tu familia, en las redes sociales, le estás contestando a uno, te peleás con un hincha. No, tenés que estar concentrado en el objetivo. Ahora, qué tremendo lo que decís de las redes, ¿no? Cómo pueden llegar a influir personas que ni siquiera sabés, a ver, ni conocés, no sabés si son genuinas o no, digamos, cómo te puede lastimar todo eso. De lo que escuchabas Caloni el otro día lo que dijo del hermano que se fue al campo a, digamos, a aislarse. Digo, cómo eso es tan feroz que si no lo podés manejar bien, el efecto que podés generar en vos es muy dañino, ¿no? Sin duda, yo a las redes sociales le hago una especie de parangón o asociación con una cancha de fútbol. Viste cuando vos vas a la cancha de fútbol, yo me acuerdo un día que yo estaba en la cancha de fútbol y fui con el árbitro del partido, ¿me entendés? Fui con el árbitro del partido en un bocañul, fui con el árbitro, con el hijo del árbitro y tres amigos del árbitro. Y yo digo, ¿hasta cuándo me voy a aguantar para que yo le diga algo al árbitro? Claro. ¿No lo entendés? Claro, porque vos estás adentro de una cancha de fútbol y es como que vos tenés una especie, que yo lo digo en uno de mis libros, vos tenés una especie de transformación. Vos no sos la misma persona. Pero, lo bueno que tiene una cancha de fútbol, que vos estás cara a cara con otra persona, o sea, vos le podés decir al lado lo que sentís y él te ve, sos una persona, sabe cómo te llamás, te puede encontrar, puede disentir, pero en las redes sociales lo peor que tiene es el anonimato. Claro, la impunidad, la impunidad del anonimato, tal cual. Claro, es la impunidad del anonimato. Son un grupo de personas que se encuentran frustradas en la vida, entonces se meten en las redes sociales para atacar, herir o dañar a una persona desde la impunidad del anonimato, provocando un daño, que a veces vos sabés que ese tipo de daños son irreparables, porque hasta hemos visto fenómenos de bullying que han temprinado en situaciones extremas de suicidio, o sea, por ahí, yo siempre digo que cuando vos escribís en las redes sociales tenés que pensar, excepto que sea una cosa muy inofensiva, pero si no, hay que pensarlo porque vos no sabés hasta dónde, puede llegar ese daño que provoca. Claro, no, no, eso es terrible. Y una vez, me acuerdo que charlamos con vos y vos decías que la majestuosidad que tenían Padermo y Riquelme también tenía que ver con que sabían gestionar este tema de las emociones, la presión, la tensión. Digo, claro, tipos así tan monstruos lograron eso, por eso hicieron diferencia con el resto, ¿no? ¿Cómo, cómo, no son muchos los que llegan a poder manejar eso? Sí, son especiales, son angelados. Martín Palermo es un tipo angelado, vos lo ves y es angelado. Es un tipo que, yo siempre digo, yo te lo decía la otra vez, que es una persona que cómo hace para recibir la carga de tanta gente que lo adora, ¿viste? Es decir, porque no son muchos, Diego no lo pudo soportar. Claro. Es decir, hay mucha gente, es decir, es una puerta de la adicción. A veces el amor es una puerta de la adicción. ¡Qué buena frase esa! Cuando recibís tanto amor como... ¡Claro! Cuando vos recibís tanto amor como recibían ellos, es una puerta de la adicción para poder ventear ese reactor que no aguanta más. Ellos lo pudieron manejar de una manera excelente. Yo creo que con dos personalidades. Yo siempre digo, el bueno es Martín y el malo parecería Román. Porque viste que, en ese sentido, Martín parece que tiene una personalidad más sensible y Román tiene una personalidad más dura. Pero de las dos maneras pudieron manejar una situación que en el mundo Boca es bastante inmanejable. Claro. Y ellos la pudieron manejar a la perfección. Y le agrego algo más, Rubén. Le agrego algo más. A mí me pasa que hay jugadores, como en el caso de Martín y de Román, que hasta son queridos por los otros equipos. Porque, por ejemplo, ninguno de los dos nunca abardeó a otro equipo, ni les faltó el respeto, todos los contratos. Y también eso genera, como nos pasó a nosotros, no sé, a mí me ha pasado con Francesco, y en general Francesco es un tipo también respetado y querido por los hinchas de Boca, porque el tipo nunca hizo nada desubicado. Digo, hasta en eso, tenés hasta más presión porque no solamente te quiere la gente del club, sino la gente que ama el fútbol. Sí, sin duda. Yo creo que eso está en parte cuando vos no necesitas de eso. Claro. Cuando el jugador de fútbol necesita bardear a un contrario, es porque no le alcanza lo que ya hace. Tal cual. Es decir, a Martín le sobra, le sobró todo, y a Román le sobra. Es decir, escuchar a Busquets, que abre de Román, escuchar a Hazard, que hable de Román. Oh, Dios. O sea, escuchar al director técnico de España, que diga que no había ninguna persona que vio que le pegaba como Román, es una situación que vos decís, bueno, indudablemente el tipo era algo superior, y nosotros, bueno, es como que lo veíamos más seguido por ahí. Pero es una cuestión que yo creo que ellos no han necesitado. Claro. Es decir, y en ese sentido yo creo que se asemeja a lo que yo a veces veo, que la carga, lo que yo le llamo una carga mental y la fatiga que tiene el jugador. El jugador tiene como una fatiga y una carga mental. ¿Me entendés? Que está dada por el sobrecarga del entrenamiento y la sobrecarga que le producen los partidos. ¿Qué es lo que está pasando en la prece? O sea, antes del Mundial, los jugadores tenían una sobrecarga de entrenamiento y una sobrecarga de partidos. Llegaron al Mundial con una fatiga y una carga mental terrible. Ahora, ¿cuál es la situación? Si vos mirás la cantidad de lesionados que hubo, esto fue único por esa situación. ¿Pero qué pasa? También va a depender fundamentalmente de algunos otros factores, que son, acá se lesionaron muchos jugadores importantes, que rindieron muy bien en el último año. Es decir, esos jugadores han tenido obligaciones de resultado en sus equipos muy grandes. Los equipos que llegaron al Mundial con pocas obligaciones, llegaron sin jugadores lesionados. Arabia Saudita llegó con una condición física única, porque no tenían obligaciones de resultado. ¿Me entendés? Estaban jugando en un equipo que no estaban en los primeros niveles. Y eso hoy, en las primeras fechas, yo creo que después cuando haya un rodar, como se está viendo ahora, en las primeras fechas no puede haber resultado sorpresa, porque claro, están mejores físicamente que los equipos que han venido con obligaciones de resultado en sus equipos, que han tenido competencia de alto nivel. Y por eso hemos tenido en el Mundial, yo creo que récord de lesionados de jugadores de primer nivel. Sí, vos fíjate, Benzema, Lochenzo para nosotros, Joaquín Correa, Nico González, bueno, y un montón más se lesionaron. Ahora, y también esto... Sí, en Francia se lesionó, Kanté, se lesionó a Senegal y Sané, que es el mejor jugador. Sí, Kanté se lesionó antes, ya se sabía desde antes que no iba, pero ponele Benzema un fin de semana antes que arranque el Mundial, se lesiona en un amistoso. Es increíble. Ahora, también no influye este hecho de que al hacerse este campeonato mundial en una fecha que normalmente no suele suceder, digamos, están justamente en un alto rendimiento y no tuvieron el tiempo que tenían cuando el Mundial se hace en otra época, en junio, donde sabés que, bueno, hay un tiempo de descanso, se concentra con la selección, 20, 30 días, digo, esas cosas también supongo que habrán influido muchísimo, ¿no? Yo creo que este Mundial es lo único que nos vino bien fueron a los de Sudamérica, que vivió un Mundial en el verano. Claro. Entendés que es una condición distinta, salimos a festejar, no tenemos que andar todos abrigados, con el coche, todo ese tipo de cosas. Es verdad. Pero la cuestión es que, sí, sí, lo único que estamos contentos somos nosotros, pero la realidad es que este Mundial no se tenía que ver jugado. Sí, coincido. Ni en el verano no se tenía que ver jugado en ese lugar, porque, primero, las condiciones físicas, a jugar con altas temperaturas, es decir, tener que poner el aire acondicionado en una cancha de fútbol, prácticamente ya distorsiona lo que es la realidad del deporte al aire libre. Claro. Si me entendés, eso no es ningún deporte al aire libre. Totalmente. Es una condición que estás condicionando, una situación ambiental para poder jugar, porque el calor es extremo, la humedad es extrema. Después, en junio o julio, donde siempre se juega el Mundial, tenés un mes previo, o sea, terminan generalmente, la Champions, que es la última que termina, termina aproximadamente en abril, mayo, el 25 de mayo se juega la final. Fin de mayo en general se juega la final de la Champions. Claro. Claro. Y vos tenés que los equipos, o sea, también tenés que contar que los que llegan a la final son dos equipos que por ahí pueden tener, a lo sumo, si vos los dividís por países, pueden tener uno o dos jugadores en esos equipos de Champions, nada más. Claro. ¿Me entendés? Si llegaría el PSG, ahora, que lleguen todos como llegaron ahora, a una semana de haber jugado, o sea, jugaron el partido el domingo pasado, y prácticamente nunca se vio que llegaran a dos días de debutar en un Mundial. Esto no se vio nunca. No, nunca. Los jugadores también no se pueden conectar mentalmente. Esa es la otra cuestión que yo veo, que es la concentración, es la exigencia cognitiva. ¿Cómo conectar a un jugador que está jugando un partido en el PSG, a Neymar y a Messi lo sacan, Messi se anima a decirle al técnico si se pueden ir para tomar un avión? Un delirio. Realmente esto es un delirio que solamente se puede comprender por la plata que pusieron a lo de Qatar, nada más, porque no hay otra justificación. Y una cosita que te quería comentar, Rubén, hoy charlando con un amigo que es kinesiólogo, le conté que venías vos, y bueno, charlando de todo esto, él me decía que te preguntara esto, porque él me plantea que por su experiencia, el 90% de las personas que hacen deporte que llegan a él para que se ocupe de hacer sesiones de kinesiología y además, el 90% se lesiona solo. Me dice, me gustaría preguntarle a él que tiene más experiencia si es lo que vos ves habitualmente, o sea, solamente el 10% es por un choque, por una patada de otro, por una situación que tiene que ver con algo externo. ¿Esto es así? ¿Vos lo ves también así esto? De que la mayoría... Sí, sin duda, sin duda. Es muy loco eso. Sin duda, mandarle un abrazo y decirle que es la realidad total. La mayoría... Es decir, es muy difícil, es muy difícil. Es decir, las lesiones por choque existen más en los deportes amateos y muy amateos. ¿Me entendés? Yo siempre tengo un cuento que decís, ¿viste el que dice nunca jugué al rugby? Y el sábado me pasaron acá para ir a jugar al rugby. Bueno, ese tipo viene con una fractura de tibia y peroné, o viene con una fractura de maxilar. Claro, ese tipo de cuestiones, cuando vos no estás habituado a un deporte, aparecen las lesiones de traumatismo, choque. Si vos más o menos sos una persona que tenés un deporte regular, sos una persona que vas todos los fines de semana a jugar algo, la mayoría a veces te terminás lesionando solo. Claro. Porque la mayoría de las lesiones que tienen que ver, por ejemplo, yo el otro día le decía a un periodista de ese sport, hasta vos podés determinar, según el lugar de la cancha, qué lesiones puede tener un jugador de fútbol. Por ejemplo, los defensores les tenés que cubrir mucho las lesiones del quince de tobillo. Los defensores saltan y cuando caen, pueden tener el quince de tobillo. Claro. Entonces, el defensor tiene que tener buen estado general, no tiene que estar en sobrepeso, tiene que estar bien vendado, y tenés que tener una prevención muscular por eso. Los delanteros, fundamentalmente, los delanteros por afuera, se lesionan siempre los bices femorales, los isquiotibiales. ¿Por qué? Porque hacen piques cortos, porque le tiran pelotas a un vacío. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo importante, y excepto, excepto jugadores que tengan fibras rápidas, como es el caso de que yo creo que Argentina o lo necesitaría y lo nacionalizaría, que es Villa. Nosotros no tenemos un jugador como Villa, y el otro día, no sé si ustedes lo escucharon, que Agüero lo nombró en ESPN, lo dio como ejemplo de un jugador para cortar una defensa. Di María tiene cierta característica, pero no tiene la velocidad que tiene Villa o que tiene Ispapé. Y esos jugadores son difíciles de lesionarse porque tienen fibra rápida. Es decir, ellos inmediatamente ponen en juego una fibra que sale como si fuera un cuente. Entonces, esos jugadores tienen muchas menos posibilidades de lesionarse los isquiotibiales. En cambio, los jugadores que no tienen fibras tan rápidas y que juegan en esos puestos, tienen posibilidades de lesionarse. Y por último, te digo, los mediocapistas generalmente tienen sobrecarga de gemelos. Y fijate que ahora Messi, que se tiró para atrás, ya no tiene más las lesiones de los isquiotibiales si no se les sobrecarga a los gemelos, porque juegan mucho en mitad de cancha, donde tenés otro tipo de desplazamientos más lentos. Claro, claro, tal cual. Rubén, ¿podés regalarnos unos minutos más? Porque te cuento, ahora tenemos que ir a los auspicios de las radio institucionales. Dale, dale. ¿Podés esperarnos? Me tomo algo así, no me deshidrato. Dale. Y seguimos. Genial, genial. Bueno, ya volvemos en Boca Norte con el doctor Rubén Mingroni, que es un placer escucharlo, una clase abierta de medicina y de prevención. Buenísimo, ya volvemos con Boca Norte. Boca Juniors, Boca Juniors, gran campeón del balón, bien. Que despierta el nuestro que yo, en tu sienmo a morirme. Estás en FM LAR y te estás escuchando Boca Norte. Bueno, seguimos aquí en Boca Norte con el segundo tiempo, Fuli. ¿Qué te parece? Que estamos asistiendo a una clase abierta, ¿entendés? A cargo del doctor Rubén Mingroni, que siempre muy generosamente nos acompaña y, bueno, cada vez que lo llamás siempre te dice que sí, olvídate. Y aparte él sigue trabajando porque sigue atendiendo a pacientes, ¿viste? O sea, es un fenómeno, es un fenómeno. Bueno, Rubén, lo primero que te quiero decir es que me encanta la manera que tenés de explicar, de hacerlo casero, doméstico, entendible para todos. Es espectacular, ¿entendés? Eso me parece buenísimo porque ayuda a que nosotros, sin entender nada, podamos entender algo que a veces es difícil y vos lo haces sencillo. Así que te felicito porque realmente yo siempre digo que los que son sabios son los que pueden hacer eso, que no es fácil bajar al llano los conocimientos. Así que, felicitaciones. Bueno, verdaderamente, un alabo muy grande, te agradezco mucho. Y sí, sigo atendiendo, ahora estoy hablando con vos y estoy haciendo un informe. Claro, eso es tal cual. No puedo parar. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que, bueno, la vida no esté así. Y me gustaría, estoy en condición de decir que esto voltea un mito, porque dicen que las mujeres solamente pueden hacer dos cosas a la vez, o tres, o cuatro, o cinco. No, no. Bueno, hay algunos hombres también, como el doctor Mingroni. Debo tener un componente, debo tener un componente femenino, entonces porque yo hago muchas cosas. Tal cual. Pero los médicos hacemos muchas cosas a la vez. Es verdad, es verdad. Y hablando... Los médicos, los kinesiólogos. Es cierto, y es cierto. Y hablando de eso, vos solés escribir, solés, digamos, publicar libros con todos tus conocimientos. Es cierto que tenés algo ahí. No sé si está por salir, si salió, si está en el horno, si está por abrir el horno eléctrico y está por salir al aire. ¿Cómo es eso? Contanos algo. Bueno, yo tenía un desafío. Había escrito un libro que llamaba El Equilibrio Dinámico. Claro. Después no me entró por una cuestión de que, bueno, hoy en día con la cuestión económica escribís por página. Claro. Porque cada cantidad de páginas sale un precio. Exacto. Vos tenés que tratar de meter lo que querés en tanta cantidad de páginas. Y lo que yo tenía en la cabeza era más de lo que podía llegar a comprender. Entonces escribí el otro libro, que es El Equilibrio Dinámico. La larga y yo te los mandé a ambos. Sí, tal cual. Y los leí, me encantaron. Y después me había puesto un desafío por una charla que había tenido con una profesora, que la profesora me dijo, mirá, yo creo que el desafío tuyo a futuro es poder salir de donde estás en esta situación de comodidad que tengo, que es hablar de lo que sé y explicar de lo que uno viene sabiendo de hace 30 años, y ir a otro lado para ver si verdaderamente sos un escritor o no sos un escritor. Escribí una ficción, me dijo. Ah, bueno. Mirá. Entonces, me dijo, bueno, escribite una ficción. Y bueno, me tocó un poco el ego y dije, bueno, voy a escribir una ficción. Entonces digo, bueno, si voy a escribir una ficción, el protagonista no tiene que tener nada mío. Entonces, elegí un ambiente, yo ahora estoy en un pueblito, se llama Sargento Cabral, me gustaría a los ocientes y a ustedes que lo leen para que vean dónde estoy, que es el constancia que recién estaba atendiendo el ex intendente, porque ya es un hombre que ya pasó hace unos años de intendente de otro pueblo que está acá, que se llama J. de Molina, que son dos pueblos del sur de Santa Fe. Entonces, la novela que escribí, para que tengan una idea, está centralizada en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que adoro la ciudad de Buenos Aires. El protagonista es un ex profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que vive en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un problema familiar y, para contarte más o menos la historia, es un esquizofrénico que es ayudado por un grupo de gentes después de un problema importante que tiene su familia. Y es cómo se maneja él, porque tuvo que dejar la universidad y tuvo que trabajar en una lavandería que le quedaba cerca de su casa. Entonces, la historia es el recorrido que hace él de su vida, desde su departamento a su lavandería y todo lo que va recorriendo por el centro de Capital Federal, recorre el obelisco, calle Corrientes, 9 de Julio, el bajo. Es decir, todo lo que va encontrando con los ojos de él y cómo lo va desarrollando. Y ese es el desarrollo del libro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encantó la historia! ¡Está bueno! ¡Me encantó! ¡Mirá! ¿Y cómo te... Es una historia sencilla, es bastante corta, porque, bueno, nosotros tenemos ese problema que tenemos que escribir por plata, porque la plata la ponemos nosotros, o sea que cuanto más nos extendemos, más nos sale el libro. ¡Claro, claro! Así que tenemos que tratar de redondearlo. Y contanos, ¿cómo fue el ritual que tenía que ver con la escritura? ¿Te sentabas, digamos, en un lugar determinado siempre, elegías un mismo lugar, el mismo horario del día, la noche, la mañana, en cualquier lugar? ¿Cómo pudiste lograr todo eso? Mirá, yo desde muy chiquito, mi papá trabajaba en el ferrocarril. Ajá. Era inspector de ferrocarril, de los ferrocarriles Mitre, entonces tenía que recorrer todo el ramal Mitre. Ajá. Entonces, yo desde muy chico, mi papá me llevaba a Buenos Aires, y me inculcó ese amor por esa ciudad, que yo la conozco muy bien. Ajá. Entonces, es como que yo en mi cabeza tengo un cronograma de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Se siente pisarla para escribir. Claro. Entonces, sentado, pensaba y escribía. ¿Cuál es el tema? Yo ahora estoy trabajando, hoy empecé a trabajar 7 de la mañana, son las 19, 17 y sigo trabajando. Ajá. Entonces, ¿cuándo escribo? Me levanto a los fines de semana de madrugada, me pongo el reloj bien temprano. Ajá. Y ahí me siento en la computadora y escribo en esos pequeños momentos que tengo durante los fines de semana, y si me puedo ir algunos días de vacaciones, ahí lo aprovecho a full. O sea, que la mañana te suele inspirar. Ahí lo aprovecho a full. Que la mañana, digo, te suele inspirar, en ese sentido. Sí, las cosas, es decir, mi cabeza es un poco extraña, mi cabeza tiene muchas cosas. Ajá. Inclusive yo tengo un cuarto libro que estoy escribiendo de hace bastante tiempo, pero estoy esperando que se termine la pandemia, porque es un libro que está dedicado a la pandemia, pero bueno, el tema es que no le puedo poner fin, porque no se termina más. Entonces, ese, claro, yo tengo muchas cosas y todo lo que me viene en la cabeza, para que no se me quede en la cabeza, lo saco y lo escribo. Así que, bueno, este fue un desafío, viste, que es totalmente distinto. Sí, a mí me gustó escribirlo porque no tiene mucho que ver. Lo que sí tiene que ver con algunas cosas médicas, porque yo transformé los síntomas en personas. Eso sí. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poquito, a ver si se puede contarnos un poco. Claro, por ejemplo, en una parte, él tiene un contacto con la ansiedad. En una parte, no sé, tendría que tener el libro acá para acordarme bien, porque bueno, viste, viste cuando le preguntás a un artista o a alguien, no tiene nada que ver conmigo, pero yo te digo que lo aprendí de eso. Viste cuando le preguntás de una hora que ya pasó, bueno, yo estoy en lo nuevo, o sea, ahora estoy en este cuarto libro que estoy viendo. Claro, claro. En el anterior es como que se me pasa, viste. Pero bueno, por ejemplo, él tiene una cuestión de que va caminando por una noche, por Buenos Aires, y ve mucho humo que sale de una boca del subte, y se mete para ver, curioso, y se encuentra con una señora vestida de negro, que está acompañada por dos personas, fuman una pipa, que sale un olor a achocolatado, que lo atrae demasiado. Bueno, entonces se encuentra justo en el andén con un amigo, que fueron amigos durante muchos años, que es el insomnio. Entonces yo cuento un poco la relación de él con el insomnio. Qué bueno, muy interesante. Y en esa conversación que él tiene con el insomnio, que son muy amigos porque él no duerme nunca, y el insomnio es el que lo acompaña de noche, y después salen junto con el insomnio a despertar gente por Buenos Aires, y se divierten con eso, y ven cuando se prenden las luces de los edificios, ven cuando van a tomar café o a tomar agua porque no se pueden dormir, y eso se divierte. Entonces, estas dos personas que están ahí son la depresión, la tristeza, que están sentaditas ahí esperando, que son las otras partes, ¿no es cierto?, que tienen. Muy interesante. Entonces, es como cada representación de cada cuestión, inclusive hasta le he puesto, no sé, a las náuseas, le he puesto a las mialgias, son todas personas que están dentro del libro. Qué bueno, qué bueno. Súper interesante cómo se te ocurrió todo esto. Muy bueno. ¿Y ya está a la venta el libro, Rubén? Mirá, yo el libro lo he recibido hace dos días, lo recibí. Mirá, lo único que se lo día, se lo día mi hija nada más que lo tiene, pero lo tengo ahí. Yo igualmente es una cuestión que es un pasatiempo, yo no percibo un fin económico en esto, para nada. Es un pasatiempo que a mí me da y lo tengo que presentar, estoy viendo ahora qué voy a hacer, si voy a esperar, porque estamos en una época media complicada, si voy a pasar la fiesta y después presentarlo, pero por supuesto que te voy a mandar un ejemplar. Qué genio, qué genio. No, no, te lo superagradezco. Y si estás en Buenos Aires, por favor, te venís a la radio un lunes y lo presentamos acá, así que ya... Sí, sí, vos sabés que tengo que ir. A mí me encanta a Buenos Aires, pero uno tiene siempre tantas cosas... Y sí, me imagino. ...que a veces me gustaría ir más veces. Y yo siempre tengo la sensación, y bueno, no solamente de ser una sensación, que cuando uno escribe un libro es como el paso a la inmortalidad, ¿no? Porque, a ver, eso va a quedar para siempre, estés vos, no estés vos, de acá mil años va a seguir existiendo ese libro, alguna vez algún lector se va a encontrar con ese libro, lo va a transmitir a otro lector, digo, eso también es algo fantástico, ¿no? Es un paso a la inmortalidad, es uno de los que escriben... Sí, es un legado. Yo creo que el libro es un legado que vos, a través de él, por lo menos vos podés pensar, si esa persona no estaba, cómo pensaba, qué tenía en la cabeza, qué tenía para decir. Yo creo que eso es lo más importante, porque a mí, qué sé yo, yo tengo distintos tipos de óptica. El primer libro yo tenía una ansiedad, una alegría, una locura, quería que todo el mundo lo lea, estaba un poco enloquecido. Sí, con el segundo libro me pasó un poco así, con este tercer libro estoy un poco apagado, con un poco de duda, no sé si la gente lo va a entender, porque por ahí es un libro que muestra mucha locura desde el primer momento, es un libro muy loco, que me quedó medio rayada la cabeza después de escribirlo. Entonces, es un libro demasiado loco, que digo, bueno, puede ser que la gente lo entienda, pero bueno, pero sí, es un poco así, uno lo escribe porque, bueno, algún día todos vamos a dejar esto en la tierra, y por lo menos uno deja algo, ¿viste? Deja un apellido para la familia y deja algunos libros para que algunos locos lindos lo puedan leer. Y un momento que me encantaría que me cuentes cómo lo vivís, porque debe haber un punto donde decís, listo, lo tengo que soltar, ya está, porque si lo volvés a arreglar, lo volvés a arreglar, es algo interminable, no hay manera de largarlo, siempre te parece que le podrías corregir cosas, mejorar, digo, ¿cómo es ese momento? ¿Lo vivís bien? ¿Lo vivís de manera traumática? ¿Hay un momento que te hartás y decís, listo, ya está, no lo quiero ver más porque si no, no tengo manera de desprenderme y entregarlo? ¿Cómo es ese instante? Este último libro fue terrible, lo corregí, yo calcó lo que 10 veces, inclusive con el editor, inclusive tuve un enfrentamiento con el editor, te iba a imaginar cómo estaba, no, no, este libro fue terrible, porque el tema es que cuando vos hablas de lo que sabés, si vos ahora me decís, mirá, vamos a hablar una hora de lesiones, no sé, izquierdibiales, entonces yo te empiezo a decir, porque yo estoy hablando de un tema que sí, cuando vos te metés en una ficción en la cual te metiste en un tema que no sabés, pero aparte la interpretación de lo que vos querés decir es una, y a lo mejor el editor te corrige para otra interpretación, que no es la misma de la que vos querés decir, ahí empezó un conflicto de interés, es decir, yo quería decir algo, lo corrige vos para otra cosa, entonces fue un libro mucho más difícil de corregir, es decir, el otro libro fácil, y como vos decís que vos sos fácil para hablar, bueno, el otro libro estaba fácil, este libro tiene otra complejidad, otro tipo de cosas, entonces bueno, fue difícil, este libro, por ejemplo, habla de los medicamentos que toman los esquizofrénicos, entonces él se encuentra con los medicamentos, sus neuronas hablan, hay conflictos de neuronas, es decir, hay toda una serie de cosas que por ahí tenés que estar un poco involucrado, o sea, para, y a veces, viste, yo entiendo que ellos corrigen muchísimos libros y ese tipo de cosas, pero bueno, este me costó mucho más que los otros, este me costó mucho y hasta el último momento, te digo que, que dije, voy a decir, bueno, basta, lo mando, pero no, 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 lo corregí tantas veces como sea necesario, me puse en la cabeza que hasta que no salía como a mí me gustaba, inclusive a mí me mandan siempre un libro, y ya que estaba paso al chivo, porque la verdad que son los mejores de Argentina, los, todas las personas que tengan ganas de escribir un libro, hágalo con los autores de Argentina, son los, las personas que más importancia te dan, es el más accesible de todos, yo he averiguado por todos lados, y la verdad que son dentro de todos los más accesibles, te dan en cuotas para poder pagar el libro, te esperan, la verdad que son gente que, la verdad que si yo, yo tengo tres libros en la calle, es gracias a ellos, no lo hubiera podido pagar en otro lado, en otro lado me han ofrecido hacerme famoso, si querés, entre comillas, pero a costa de mucha plata que yo no la tengo, es decir, hoy en día, claro, es Catar, viste, si vos tenés la plata de Catar, bueno, aparece mañana en Clarín, pero yo no la tengo. Claro, y cuando elegiste la tapa, también lo consensuaste con el editor, eso, ¿cómo fue ese trabajo? Bueno, eso, eso es grandioso, eso es grandioso, porque, ¿qué pasa? El libro, el libro se llama, no dijimos el nombre, es increíble, es cierto, es cierto. Bien, el libro se llama El costo de la libertad, es decir, el costo que una persona logra para conseguir la libertad, tanto en la vida o posterior a la vida, pero conseguir la libertad ante todo, es decir, la libertad es lo fundamental que uno tiene que vivir, y vivir y sentir la libertad no hay cosa más hermosa. Claro. Entonces, cuando planteé el costo de la libertad, ¿qué necesitaba? Recorrer Buenos Aires. Entonces, para ponerte a vos en una localización de lugar, necesito fotos de Buenos Aires. Yo estoy a 270 kilómetros de Buenos Aires. ¿Cómo hago para conseguir fotos de Buenos Aires? No puedo sacar de internet por una cuestión de que mis libros van autores, entonces necesito pagar todos los derechos, y cuando encuentro una foto que no es, no me lo pueden editar. Entonces, necesitaba fotos de Buenos Aires. Y la foto de Buenos Aires necesitaba fotos de día, en las localizaciones, que el personaje se movía de día y de noche. Entonces, ¿hay quién aparece? La hermandad Genéize. Aparecen los bosteros amigos que viven en Buenos Aires, en los cuales yo los contacté y les dije, necesito una foto de esto, necesito una foto de aquello. Y fue extraordinario. Están gracias a Dios en el libro, están con agradecimiento, y fue extraordinario que ellos me empezaron a mandar fotos. Me llenaron de fotos. Y son las fotos que aparecen en el libro. Y una noche, yo me llegué hasta Buenos Aires, estuve un ratito de tiempo, y saqué la foto de tapa, que era la del obelisco. Ahora después, cuando cortemos, te la voy a mandar. Dale, dale. Es una foto del obelisco, que la saqué, con una cantidad de pixeles que la necesitaban. Y bueno, le gustó, y esa es la foto. Qué bueno. Qué bueno, Fuli, ¿eh? Sí, sí. Una maravilla. Escuchar la trastienda de un libro, porque es un poco eso, ¿no? Los entretelones, lo que no se ve. Bueno, escribir un libro, yo te digo que cuando vos tenés tanta necesidad de decir cosas, yo creo que el que escribe un libro es alguien que tiene necesidad de decir cosas. Y yo tengo la necesidad de decir cosas, entonces, o me pongo un programa de radio, ahí en la radio de San Isidro, o me pongo a escribir. Y como estoy lejos de San Isidro, digo, bueno, la más fácil es escribir, porque lo podés escribir en cualquier lado. Qué bueno. Entonces, es la necesidad. Yo creo que si algún día vos querés tener, querés escribir un libro, lo único que tenés que tener es necesidad de decir cosas. Es cierto. Necesidad de expresar cosas. Sacarla y ponerla en un papel. Es cierto, es verdad. Porque aparte también escribí sobre boca, de hecho te he leído algunos artículos muy lindos y tenés mucha, trabajás mucho con imágenes, con sensaciones, eso también está bueno. Tenés una linda manera. Sí, sí, vos sabés que a veces yo te diría, mirá, el otro día fui a dar una charla vocacional a una escuela secundaria, a quinto año, como médico. Me invitaron a los profesores para que les demostraran a los chicos que era ser médico. Entonces, bueno, llevé un PowerPoint explicativo porque yo, digo, los chicos son muy interactivos y la verdad que ver que un salón estaba totalmente en silencio me dejó muy contento. Y cuando estaba dando esa charla, yo digo, bueno, uno, en la vocación que tiene, yo digo, viste, con el tiempo yo tuve una vocación de quinto grado de ser médico. Ahora, si vos me preguntás ahora si yo volvería a ser, ¿qué sería? Yo te diría escritor. Mira. Claro, ¿me entendés? Yo te diría escritor, te diría periodista, te diría otra cosa porque indudablemente que yo comprimí estas cosas por otra vocación que era la de servidumbre, la de poder atender a la gente. Y la tenía una especie de compresión, ¿me entendés? Entonces ahora es como que tengo una necesidad. Pero me parece que siempre estuvo. Lo que pasa es que nunca tuve tiempo. Igual hay algo en común entre un escritor y un médico, que es que yo tengo esta sensación, te voy a hablar como paciente, ¿no? Que las palabras curan también. Y los médicos cuando hablan, cuando te miran a los ojos, cuando te escuchan, cuando te transmiten esa seguridad, cuando buscan palabras precisas, exactas, y esos silencios que también adornan esa manera de expresar, me parece que tienen lo mismo, el mismo objetivo que un escritor. La posibilidad de transmitirte tranquilidad, transmitirte seguridad, confianza, me parece que tiene que ver, hay algunos puntos en común, me da la sensación. Sí, por supuesto. Yo creo que hay puntos en común. Lo que nosotros podemos hacer de la escritura es mentir, no podemos hacer de la maicina. Claro, tal cual. El escritor lo que tiene es, no tengo límites. Es decir, te puedo decir lo que quiero, te puedo cambiar los nombres de las calles, me puedo encontrar con quien yo quiero, hablar con quien yo quiero y echar a quien yo quiero. Entonces, ese es un poco lo que estamos, es un poco la puertita que abro para la situación de la seriedad, de la transmisión, de la tranquilidad, de la seguridad, de lo científico y de los basamientos fundamentalmente científico-médico. Entonces, esa puertita que abro, me encuentro con un mundo totalmente diferente, donde puedo ser yo, puedo ser el de enfrente, hablar en tercera persona como el Diego o ser una persona invisible. Tal cual. Vos sabés que te voy a contar algo que me pasó hace cuatro años atrás. Tuve un temita con el corazón, bueno, me hicieron un triple bypass y demás y tuve un miedo que ni te cuento, tenía terror. Bueno, no me quería ir de este mundo ni de casualidad. Y un día antes de la operación vino el médico con la psicóloga del piso y me dijo algo tan básico y tan maravilloso. Me dijo, ¿sabés por qué vos sos paciente? ¿Por qué se le dice paciente a las personas que están acá? Me dice, aunque la palabra sea obvia, tiene que ver con tener paciencia, saber esperar. Pero no solamente el paciente es paciente, sino el médico para encontrarle la vuelta a solucionar el tema. Las enfermeras cuando vienen y te tratan con paciencia de darte lo mejor. El que te lleva en la camilla, el que te da los medicamentos, la persona que viene y te acompaña, los familiares, los amigos. Y hizo toda una teoría de eso que me pareció tan maravilloso. Y es verdad, o sea, tiene que ver con eso. La palabra, fíjate cómo la palabra cura, que a través de toda esa explicación, yo realmente sentí como una mirada integral de lo que estaba viviendo, ¿no? Digo, cómo los médicos a veces tienen esa manera de poder transmitirte algo y transmitirte esa tranquilidad. Yo creo que es muy importante. Lo que él te dijo es una cuestión de que te puso en una localización de espacio y tiempo para que vos puedas entender cuáles son los tiempos que tiene la medicina, cuáles son los tiempos que tenés que tener vos y cuáles son los tiempos que tiene que tener en tu entorno familiar. Para que el desarrollo final y los objetivos que busquen sean todos los mismos y tengamos un éxito. Tal cual. Ese tipo de cosas está basado en el principio esencial de la medicina, que es la relación médico-paciente. Claro. Si el médico y el paciente logran tener un feeling de relación, eso indudablemente que el éxito está muy asegurado. Y vos lo que tenés que convencer al paciente es fundamentalmente para qué lado vas a ir. Y si te va a llevar más tiempo ese lugar donde vas a ir, vos se lo tenés que decir de entrada. Entonces, nunca asegurar efectividad, nunca asegurar el 100% de seguridad, pero sí asegurar que vas a poner todo el esfuerzo, todo el trabajo y que fundamentalmente lo vas a acompañar en todo momento. Hay una frase que dice que la naturaleza cura al paciente mientras el médico lo acompaña. Y eso en muchas partes de la medicina se da así. Qué bueno, qué bueno. Sí, es una obligación de medio, no de resultado, nadie puede asegurar un resultado, pero sí el medio, poner todo lo que puede poner el profesional para lograr ese resultado, por supuesto. Es así, tal cual. Claro, pero ahí vamos a donde comenzamos, que es fundamentalmente eso está dentro del estado anímico. Es decir, eso es una carga positiva, afectiva. Es decir, el médico te puede transmitir una carga afectiva positiva y vos indudablemente vas a cambiar el estado, vas a tener un estado anímico positivo y tu entorno va a crear un estado anímico colectivo positivo. Entonces, si todos tenemos un estado anímico positivo, médico, paciente y entorno, las posibilidades de tener éxito son mucho mayores. Si el entorno dice la verdad que esto, no estamos convencidos. Viste cuando, yo siempre, hay una frase que digo que, viste cuando el paciente te dice doctor, yo no estoy convencido de operarse, mi primer frase es no se opere. Tal cual. No se opere, o si te dice yo no tengo confianza con el cirujano que me va a operar, no se opere, pero por ninguna razón se opere. Vamos a tratar de buscar un cirujano que usted esté convencido, no importa el nombre y apellido, que a usted le caiga bien, porque que el paciente entre positivo a la sala de cirugía es mucho más importante que el nombre y apellido del anestesista. Es mucho más importante. Hay personas que entran con tanta carga negativa que siempre se complican. Claro, claro. Es una cuestión que viste vos, si este paciente se va a complicar, y todos los médicos te dicen, ya se sabe el paciente que se va a complicar. Son los que entran con carga afectiva negativa, colectivo del entorno negativo, son los pacientes muy difíciles de manejar. ¿Cómo influye eso, no? Qué interesante. ¿Cómo genera un peso determinante en una situación así, no? Qué bárbaro. ¿Cómo influye? Pero te digo, dentro de las cuestiones graves, dentro de las cuestiones moderadas, dentro de las cuestiones leves. Es decir, eso te lo puede decir tu amigo quinesiólogo. Hay personas que tienen una carga tan negativa, ¿me entiendes?, que por ejemplo, no se recuperan de las lesiones. Vos decís, ¿pero cómo no se recupera? Si le estoy haciendo exactamente el mismo tratamiento de ultrasonido, de magnetoterapia, le pongo todo encima a esta persona. Pero una persona que tiene una carga tan negativa, que me entendés, que va de lesión en lesión. Bueno, entonces, a esos pacientes tenés que tratarlo, pero desde su carga afectiva. Es decir, bueno, tenés que cambiar la carga afectiva porque si no, te va a lesionar permanentemente. Eso suele pasar. O sea, estamos para hablar no tanto de situaciones graves, quirúrgicas, sino podemos hablar de situaciones simples. Con los pacientes que tienen... Y eso, claro, eso te baja el sistema defensivo. Exactamente. Exactamente. Bueno, Rubén, un placer charlar con vos. La verdad que es un encanto escucharte el amor y la pasión que tenés por la medicina y ahora por la escritura. El costo de la libertad, dijiste, ¿no? ¿Se llama así? El costo de la libertad. El costo de la libertad. Exactamente. Se llama El costo de la libertad. Qué bueno. Qué bueno. Es una ficción cortita, linda. Así que te la voy a mandar. Espero que te guste. Mandame la devolución. Sí, por supuesto. Y voy a proponer que voy a ver a ver si en algún momento me llega un lunes. Me voy a hacer una escapada. Uy, espectacular. Voy a llegar. Te voy a llegar. Te aclaro que, mirá, Fuli que está aquí al lado mío, trae unos budines de limón que son alucinantes y que te van a encantar. ¿Entendés? Bueno, pero... Te puso en un compromiso ya. Bueno, pero imagínate, te digo, cuando buclemos la zona que está, yo también voy a tener que llevar allá lo que se hace acá, la zona del campo, claro. Muy bien, muy bien. Estoy en medio de la zona productora, así que voy a tener que llevar algo. Dale, dale. Genial, genial. Bueno, Rubén, de verdad, gracias. Sos un fenómeno. Te agradecemos enormemente tu generosidad, tu don de gente. Y bueno, qué lindo escucharte regalando conocimientos y compartiendo toda tu sabiduría. Realmente muchas, pero muchas gracias, Rubén. De corazón. Bueno, yo te agradezco a vos. Sabés que siempre cuando haces algo que hay que estar en un programa a bostero, yo estoy primero. Sí, un fenómeno. Creo que dije no en la historia y menos ahora. Me siento muy bien con ustedes. Te mando un gran abrazo, Juli. Le mando un gran abrazo al operador. Y a vos, Mike, todo lo mejor. Gracias. Y a su disposición para cuando me necesite. Gracias. Gracias. Y le voy a contar a los oyentes que yo voy a hacer, Rubén. Ayer a la tarde le dije, Rubén, podrás mañana, tardó un segundo de mi hijo. Sí, olvídate, contá conmigo. Un fenómeno, un fenómeno, Rubén. Bueno, un abrazo grande, Rubén. Que Dios te bendiga. Abrazo, abrazo. Saluda a toda la audiencia. Un abrazo. El doctor Rubén Mingroni. Un fenómeno. Bueno, vamos a vender un poquito, José, y después volvemos. Qué lindo, qué lindo esta clase abierta de sabiduría. Ya volvemos. En CryptoLicorp no solo podés encontrar todo tipo de vinos, aperitivos, cervezas y whiskeys, sino también un lugar donde poder hablar, aprender y relacionarte con otros pares. Sobre criptomonedas, minería e inversiones. CryptoLicorp es la primer tienda de bebidas en aceptar pagos con criptos. Avenida del Libertador, 15251, en Acasuso. En Instagram, arroba CryptoLicorp. Recordá que con el carnet de socio del Club Atlético Boca Junior tenés un 10% de descuento. Te esperamos. Sándwiches de Miga Raúl. Ideal para tus reuniones. Estamos en Avenida Sucre, 399 Bulón. Hacemos envíos sin cargo todos los días, de 9 a 20 horas. Llámanos al 4735-8932 o por WhatsApp al 1127590628. En Instagram, arroba Sandwiches Raúl Sucre. Excelencia en calidad. Atendidos por sus propios dueños. Sándwiches de Miga Raúl. 30 años de experiencia. En Ferretería La Esquina, tenemos todo lo que necesitas. Tames 999. Esquina La Madrid, Bulón. Partido de San Isidro. 15 años en la zona. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 20. Domingos y feriados de 9.30 a 13.30. Ferretería La Esquina. Recibimos tus consultas por WhatsApp al 11-6473-7596. Tenemos todo lo que necesitas. Somos los mejores. Te esperamos. Boca Juniors, Boca Juniors. Gran campeón del balompié. Dios mío, lo que es el... ¿Te das cuenta, José, cómo me maltrato? Yo creo que yo voy a hacer una denuncia por violencia de género. Voy a pedir una perimetral. Para que no se me acerque más Fuli. Porque me... Si ustedes supieran cómo me maltratan los cortes, no se puede creer. Yo le digo cosas lindas. Le digo que es mona. Le digo que es inteligente. Le digo que es un placer estar con ella. Y ella, ¿con qué me devuelve? Nada, río con el mate. Por favor. No, yo tengo que ir a río con el mate al aire. Nada más. Pero un poco de cariño, por el amor de Dios. No, me da la cámara que te hiciste cómplice de José, que te dicen pavada. Dale, José. Por favor. Por favor. ¿Con quién vas a ver el partido el miércoles? No sé si irme antes del trabajo, como el sábado, y verlo con mi hermana. Perdón. O sea, ¿vos te diste cuenta que no labura esta mujer en el Mundial? O sea, los días del partido no labura directamente. ¡Es joda! Yo desde que arrancó el Mundial, yo llego al trabajo. ¿No te van a mandar un telegrama de tipo...? Yo llego al trabajo y me pongo todos los partidos que hay en el día. Y mientras tanto... O sea, si sobra tiempo, laburás. Porque tenemos de 7 a 9. Después tenemos de 9 a 10. 7 a 9 me levanto, miro el primer tiempo y después me voy al trabajo. Por eso, a las 10 ya llegás y hay partido. Partido, o sea, mira. Después laburás de 12 a 1, un ratito. Un ratito. Después de 3 a 4, también un ratito. No, ya ahí ya me fui. Ah, listo. Bueno. Bueno, es Mundial. Yo las cosas que tengo que hacer las tengo al día y las tengo hecho. ¿Y tu jefe lo comprende esto que es Mundial o...? Mi jefe no sabe. Ah, ni siquiera se entera si laburás o no. No, ni siquiera. O sea, no sabe que estoy viendo el partido. Yo cumplo con mis obligaciones. O sea, José, ¿vos te da cuenta si tuvieras una empleada así? ¿Qué harías? ¿Qué decisión tomás? Hay un tema que se llama Chau Chau, adiós. Pero pará. Ahí te está hablando del otro lado, el mostrador, el tipo, claro. Pero pará. Él no se entera, ¿por qué? Porque yo si entra alguien, lo pongo en mute. Lo tengo en volumen muy bajito, pensamos por ahí. Entra alguien, lo pongo en mute, atiendo, hago lo que tengo que hacer. Todas las cosas administrativas que yo tengo que hacer las tengo al día. Todos los pedidos que tengo que hacer los hago. O sea, todo lo que yo tengo que hacer los cusplo. Sí. O sea, y cuando no entro nadie, me está al pedo, haciendo nada, ¿qué hago? Mira hacer el partido. Mira el partido. ¿Está mal? No, mientras no descuides el trabajo. Es que no lo descuido. Correcto. Ay, el sábado me autorizaron a irme. No es que me fui. Había que acomodar la estantería, me parecía. Me autorizaron, tío. No es que... ¿Fue una autoautorización? No, 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 no. Me autorizaron. Mirá, mirá qué bien. Es que me fui antes por el amor. No, 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 está bien, está bien. No, Dios no lo permita, por supuesto. No, no. No, yo cumplo con mis obligaciones. Soy una persona responsable. No, no, ya sé, ya sé, ya sé. Pero me llama la atención esta dicotomía entre trabajar y ver la tele, qué sé yo, no sé. Me parece raro. Pero es que a veces, ponele, hoy los partidos los escuché más que los vi. Ah. ¿Entendés? O sea, lo tengo, abro la aplicación para ver el partido, lo pongo. Para tener claro, su trabajo es de 10 a qué hora? A 4. Claro. Una hora, o sea, ¿le dice cuánto son? 6 horas. Y a eso le restamos una hora para el almuerzo, ¿tiene? ¿O no? ¿Qué? ¿Tenés una hora para almorzar? Sí, perdón. Estaba viendo un mensaje de mí, ¿eh? No, no, sí, está bien. O sea, trabaja 5 horas por día, José. Si a eso le descontás, 4 o 5, digamos, lapsos de partidos. ¿La liquidación final estará disponible ya? Mirá, ni hablemos de liquidación porque me voy a poner de malo. No está bien. Usted hable despacito porque a lo mejor está escuchando el jefe y quién sabe. No, el jefe no sabe ni quién es. No, no tiene. El jefe está en otra cosa, el jefe, José, no, olvídate. Igual la otra vez entró mi jefe y yo estaba escuchando un partido y no me dijo nada. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo van? No me dijo nada porque sabe que yo todo lo que hago, o sea, lo que él me pide yo lo cumplo y lo hago así al toque. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está bien, me gusta, me gusta su manera de verla bien. Es bueno, es que es época mundial que no me moleste. Que me deje ser. Hablando de Hercer, de Hercer, perdón. Usted es una mujer coqueta en su vida privada, digamos, suele ir a la peluquería, suele hacerse las manos, o sea, todo ese tipo de cosas. Obvio, las manos, mirá, me las tengo que ir a hacer, no pude ir la semana pasada. ¿Qué promedio vas a la pelu más o menos, para tener una idea? Mirá, la peluquería es un tema sensible en mi vida. Siempre fui al mismo peluquero. Ajá. Toda mi vida. Sí. Porque nada, lo amo. Es el único en el confío que me corta el pelo. El único. El único. Sí, sí. Es que otra persona no me corta el pelo, sino es él. Por ahí me puedo tener en otro lado, pero que me corta el pelo. Él. Él. El nombre de este muchacho. Que lo amo. Lo que pasa es que ahora no está atendiendo mucho, porque cambio de profesiones, profesores, vice directora de una escuela, bueno, etcétera, etcétera, y atiende sábados cada mil años, ¿viste? Y yo tengo un problema en que los sábados trabajo. Claro. A veces no llego, él no atiende, no sé qué, entonces yo cada tres meses en general voy, me corto las puntas, me hago un baño de crema, charlamos de la vida, porque con él siempre va a ser catarsis de la vida. Y hace, fíjense poquito, tendré que ir dentro de dos meses a ponerle, hay que ver si lo puedo cumplir, porque me falla, ¿viste? Está bien. Pero no, no, sí, la pelucaridad siempre, desde que soy chiquita, mamá me acostumbró. Y? Las manos me las hago obvio. Ajá. Y después no, 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 no. Y sos de maquillaje, sí, en make-up, lo amo. Sos de ponerte crema, digamos, le das bola a la piel. No, con eso soy un cuelgue, mi mamá me reta. Ah, sí, no, no le das bola. Soy un cuelgue. Mira vos. Mal. Ah, pensé que... Sí, 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 ahora en el verano uso un protector solar, sí me pongo un protector solar en la cara. Ajá. Pero en realidad hay que usarlo todo el año, pero en el verano, no hay que nada. Pero soy muy cuelgue, sí, pues la cara me la, entre comillas, me la cuyo, me toque más. Sí, sí. O cero, cremita, no sé qué, pero porque cuando me maquillo ya me lo hago. Claro. Claro. Me tengo que sacar el make-up siempre antes de dormir. Pero le dedicas, digamos, energía a eso. Sí, sí, sí. Está muy bien. Make-up me encanta. Igual ahora ya estoy canchera y ya me maquillo en dos minutos, pero... Y cuando te tenís el pelo, ¿cuánto dura eso más o menos hasta que decís, ah, ya tengo que volver? Y ahora me tengo que tenir de nuevo. ¿Pero dura una semana, quince? No, ni idea. O sea, literalmente esta es la primera vez en vida que me tiño, tiño. Ah. Nunca me tení, tení. Ok. Me ha hecho así tipo iluminación, pero muy poquito, que eso sí me lo hace mi peluquero. Y si no te tenís, ¿cuál sería el color original? Castaño. Ah. No sé, sí. Según la gente que para mí está borracha, es un castaño claro. Para mí están borrachos. Es más un castaño oscuro, amor, ocho. Ah. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Está bien, está bien. Sí, sí, porque viste que a veces los colores varían también, depende del lugar donde está, de la luz, hay gente que percibe una cosa, vos percibís otra, es medio fenómeno raro. Sí, sí, no, pero yo con el pelo soy muy GD. Cada quince días me compro queratina o un aceitito de almendras, algo, y algo me hago, como que lo cuido. ¿Y limpieza de cutis le entras también? Sí, sí, sí. O sea, no es siempre, pero sí, cada tanto sí. Todo eso es una moneda, ¿no? Es pensar de plata, sí. Qué barato sale ser hombre, ¿no, José? No, es mentira. Más económico. Mirá, si te haces las cejas, más las uñas, más no sé qué, en un día te puede gastar diez lucas, tranquilamente. ¿Diez lucas? A mí hacerme las uñas me sale tres mil. Ah, los batitudos. Si te haces, ponele las pestañas, yo las pestañas me las hago, por suerte yo tengo largas las pestañas, no me molestan. Y no dijo nada de depilación, ¿eh? Ah, la definitiva. Ah, sí, ¿yo fuiste por esa? Sí, no, ni en pedo sufrir. ¿Pero es trucha o es real? No, esposa. Porque yo te voy a contar, alguna vez averigüé, porque yo odio los pelos en la espalda, el resto de los pelos que tengo no tengo drama, porque tengo en todos lados, pero en la espalda no tengo algunos ahí perdidos y averigüé. Y, no, si es definitiva, pero cada tanto tenés que volver, no, si es definitiva, definitiva. O sea, no. No, a ver, se llama depilación definitiva porque no tenés que ir cada 20 días a depilarte con cera, ¿entendés? Es un tratamiento que vos tenés que hacer, depende la cantidad de pelos que tengas, depende cómo reaccione el tratamiento con tu cuerpo, o sea, me harían un montón de cuestiones. Entonces, yo, me tendría que ir a hacer el refuerzo en esto, pero hace como 6, 7 meses que no voy. Y bien. Bien, excelente. Y no duele, no sufrís. Mira. Está bien. Aparte de la acera te saca tipo varices y celulitis, es mala la acera. Mira vos. Bueno, hemos terminado el programa, vamos a entregar en hora, nos queda un minuto, así entregamos en 52, como suele querer José y no suele suceder, también hay que reconocerlo, pero José es más bueno que el pan con dulce de leche y aparte tiene una onda, esa es la onda religiosa que él tiene, le da una bondad, una oriola que no supone que sea. Es nomás, José, lo queremos mucho. Va a ser nombrado como premio Nobel de la Paz, salvo de la cábala que es una boludez y el resto no le he encontrado defectos. Así que bueno, señores, nos vemos la semana que viene, Dios quiera que el miércoles ganemos, nos vaya bien, nos suframos, ganemos tranquilos, no tengamos que estar enloquecidos y bueno, y que podamos jugar 5 partidos más. Es lo que le pido a Dios. Ahí, si querés puedo leer rápido, si me das un segundo. Dale, dale, dale. Espera que estoy buscando la foto. ¿Cómo se harían los cruces? Dale, ok. Con eso lo decís y nos vamos. Si salimos primeros, en octavos, jugaríamos con Australia o Dinamarca, en cuartos con Holanda o Estados Unidos, en semis con Brasil o España, y la final sería Francia, Alemania, Inglaterra o Portugal, depende de las clasificaciones, ¿no? Si salimos segundos, octavos con Francia, cuartos Inglaterra, semis, Alemania o Portugal, y la final Brasil o España. O sea, si salimos segundos nos aseguramos un sufrimiento terrible en cada partido. Tranqui, tranqui este Mundial, ¿eh? Tranquilo. O sea, está terrible y salimos segundos. Está terrible. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos, vamos, vamos por el 18. Vamos a Argentina, ¿eh? Con el corazón en la boca y la voz en la radio, Boca Norte, porque a lo boca y a la selección argentina y a lo argentino... Se viene mejor. Vamos, nos vemos la semana que viene y que Dios los bendiga. Chau, chau, chau. Boca Norte, el programa con el corazón azul y oro. Boca Junior a triunfar. Boca Junior a triunfar. Boca Junior a triunfar.